Pero de la observación final, vuelve a determinarse algunas situaciones que tenemos que solventar y estamos en ese proceso, que sin lugar a dudas lo vamos a realizar. Tenemos 30 días para ello. Son tres áreas específicas, básicamente, es tesorería, unidad administrativa y la parte de obras públicas, creo. Alguna situación por ahí, pero son situaciones más de forma que de fondo. O sea, es documentación, cabe aclarar para que no haya alguna controversia.